Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y en esta ocasión quería mostraros cómo utilizar Velocity Chance en loops de audio. Bueno, pues sería tan sencillo como aquí tengo un loop de audio, le doy al botón derecho del ratón y le digo trocear una nueva pista MIDI. Aquí elijo crear una rebanada por transitorio, Transient y el PSD troceado en vez de built-in voy a elegir built-in cero Velocity para ajustar yo la Velocity que quiero. Ok, bien, pues aquí tendría mi loop de audio y aquí tendría exactamente lo mismo, con el mismo volumen y demás. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es que me voy a venir a Controls y aquí en Controls voy a ajustar la Velocity. Haciendo doble clic me lo pone en 35, que es lo que viene por defecto, y ahora para que esta Velocity module el volumen en todos los simples, hay un truquito aquí, que es el botón derecho, y viene si dices copiar valor a los hermanos, a los 63, entonces te va a copiar ese valor a las 63 rodajas. Esto lo podemos hacer también contra POST, veis, con todos los parámetros que tiene SIMPLER. Vale, de esta manera pues ahora me vengo al clip, mayúsculas tabulador, voy a ajustar y ya puedo utilizar aquí, voy a la Velocity y le voy a randomizar a Velocity. Si me gusta, le doy otra vez. También puedo randomizar el chance, voy a poner al cien por cien. Y de esta manera puedo coger un delay, lo cargo, lo pongo en ping pong, hago que solo suelen las frecuencias más agudas en las repeticiones. Estoy creando un look totalmente diferente al que tenía antes. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y me despido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.